Mañana complicada para los cordobeses que se dirigían por el centro de la ciudad de Córdoba. El gremio Luz y Fuerza, tal como lo había anunciado el viernes pasado, desarrolló una manifestación seguida por protesta y abandono de tareas durante esta jornada del lunes. Una manifestación que tuvo todos los tintes, tuvo una movilización, como así también huevazos, según reflejaron a través de las redes sociales, hubo también críticas a los medios, al gobierno provincial y el ataque a huevazos, como vemos allí en pantalla, parte de estos disturbios que fueron protagonistas de esta mañana, unos huevazos en la fachada del medio Cadena 3. También se vivieron momentos de tensión en pleno centro cuando cánticos y quema de cubiertas mantuvieron un cruce con infantería, una movilización que partió desde Colón y Cañada y se extendió hasta la sede del gremio Luz y Fuerza. El gremio, recordemos, viene a realizar un paro de 72 horas el fin de semana y este lunes lanzó una propuesta de abandono de tareas y movilización en rechazo a lo que consideran una persecución del gobierno de Juan Schiaretti. Cuestionan además la forma de pago de la bonificación anual por eficiencia y los gremialistas y el directorio de PEC rechazaron ese pago, un beneficio establecido por convenio que la empresa de forma unilateral dispuso a abonar en 10 cuotas entre los meses de febrero y diciembre. Luego de atentar contra la sede de Cadena 3, los trabajadores quemaron gomas en la esquina de 27 de Abril y Belestarfiel y así se vivieron los momentos de alta tensión con la policía. El gremio rechaza además que el gobernador Schiaretti concurra a la reinauguración de la Casa Histórica del Movimiento Obrero de la CGT que se realiza hoy desde las 19 horas.